En la construcción de un edificio o una casa, está alguien delante de la obra, la persona la cual se ha tomado el tiempo para pensar, planear y meditar cada una de las medidas, materiales y pequeños detalles de la construcción. Al final, cuando ya tiene el plano completo, da inicio a lo que es la construcción. Así mismo es Dios, Él pensó, planeó y meditó cada uno de los detalles de su creación. Como un arquitecto diseñó, por completo los planos en los cuales tú y yo estábamos incluidos en ellos. Jeremías 1.5 dice lo siguiente, Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profita para las naciones.